Música Muy buenas chavales, que tal estáis? Soy Asuka, estamos en Veranoias Gamer Volvemos con otro vídeo de evoluciones épicas Y esta vez os traigo un Pokémon un tanto peculiar en cuanto a su evolución, no? A ver si es Warpel, lo tengo por aquí Voy a coger uno cualquiera porque os quiero explicar un par de cositas Bueno, Warpel llega a 502 puntos de combate máximos No es nada del otro mundo, tipo bicho Y puede evolucionar aleatoriamente en Silkun o Kaskun Y esto es a su vez en otros dos diferentes Pokémon que ahora veremos La cuestión es que se está hablando muchísimo de que evoluciona a uno u otro Según si es macho o hembra, según se camine con él, por nombre Incluso, que es la teoría que más se barajaba por ataque y defensa No es nada cierto, es decir, es totalmente aleatorio Por ahora no se basa en nada, ¿vale? O sea, que que os toque uno u otro es cuestión de suerte Lo bueno es que no pide muchos caramelos, ¿vale? Pide 12 caramelos que está muy bien Tanto para probar con uno o con otro, si nuevo sale el que quieres Y también para huevo de la suerte, ¿no? Además salen muchísimos por lo menos en mi zona Aquí os voy a dejar una grabación donde estaba precisamente Probando el tema del ataque y la defensa Y no os dejéis engañar porque no es ni uno ni otro, ¿vale? A mí me salió así el primero Pero ya digo, he probado con mil trucos y ninguno es efectivo Es totalmente aleatorio que evolucione en Silkun o Kaskun Bueno, pues aquí por ejemplo estaba haciendo la prueba con ataque y defensa Y ya digo, esta es quizás la opción que más porcentaje da de que sale bien Pero ni por el asomo es un truco ni nada parecido, ¿vale? En mi caso este tenía el ataque más alto Y conseguí a Kaskun, además fue a la primera, como veréis que ahora lo voy a registrar Kaskun llega a 517 puntos de combate máximos al igual que Silkun, ¿vale? Ambos 517 Ahí veis que ya lo registro Y en este caso hice la prueba con la defensa, ¿vale? Imagino, no sé si fue casualidad o no Pero sí que me salió aquí Silkun Ahora lo veréis Y bueno, también a la primera Fue la primera vez que lo registré en la Pokédex Y bueno, contadme vosotros en los comentarios Si habéis probado con algo, macho, hembra, nombres, Eve Y a ver qué tal os sale Aunque ya digo que no hay nada confirmado Ni nada 100% efectivo Ahí tenemos también a Silkun 517 puntos máximos Bueno, pues ahora sí Tenemos ya registrados a Kaskun y Silkun Vamos a buscarlos y vamos a hacer su evolución ¿Vale? Vamos a buscar primero... A ver, a ver, a ver Le he puesto nombres peculiares relacionados con la serie de anime No sé si lo visteis Pero bueno, este es el que le tocó a Jessie, el Team Rocket ¿Vale? Y bueno, está bastante chulo Nos pide ya 50 caramelitos Así que vamos por Doxtox Ahí está ya evolucionando ¿Vale? Decir que, bueno Tanto Gorpel como Silkun o Kaskun Son tipo bicho Pero cuando evolucionan en su fase final Es donde viene el cambio ¿Vale? Y Doxtox, por ejemplo Termina siendo bicho veneno Casi nada Ahí ya lo estamos registrando Doxtox puede llegar a 1121 puntos de combate Si no me equivoco Bicho veneno Como estáis viendo Y en cuanto a ataques Si lo queréis de ataque ¿Vale? Con mejor combo de ataque Sería confusión y bomba lodo Y si lo queréis de defensa Sería confusión y zumbido En mi caso, pues confusión y zumbido Me vendría bien para defensa ¿Vale? Ahí lo estáis viendo Y me gusta mucho Me gusta Bueno, no Es que Beautifly también me gusta bastante Está guay Bicho veneno Bueno, pues Nos vamos ahora A ver Vamos a buscarlo Que seguro que también os suena el nombre Aquí está Aura ¿Vale? Lo tenemos 517 puntos máximos de combate Bicho Nos pide otros 50 caramelitos Así que lo vamos a evolucionar ¿Vale? Y bueno Y en este caso Pues tendremos A otro Pokémon Que es Beautifly Muy bonito Muy llamativo Ahí va a salir ahora Hecho Que color es más mono Le han puesto unos colores A esta generación Que me gustan muchísimo ¿Vale? Lo registramos también Que no lo tenía Ya, vamos Vamos completando Las Pokédes poco a poco ¿Eh? Poquito a poco Bueno Mi Aura Mi Beautiful Bueno, de cualquiera Puede llegar a 1573 puntos De combate Máximos ¿Vale? Y en cuanto a ataques Si lo queremos De combo de ataque El mejor combo Sería acoso Y zumbido Y si lo queremos De defensa Sería estoicismo Y zumbido Así que yo tendría Que cambiarle aire afilado En el caso Que lo quiera de defensa ¿Vale? Y como veis Bueno, pues es Bicho volador Es la diferencia De Toxtor termina Con Bicho veneno Y Beautifly Con Bicho volador Es muy mono Y me gusta muchísimo La forma ¿Vale? Le voy a echar un vistacito A mi medalla de Joen Que ya llevamos Dos evoluciones épicas A ver ¿Qué tal va? ¿Qué tal va? Por aquí Bueno, tenemos ya 33 Estamos Dentro de poquito Llegamos a esa medalla De plata De Joen Bueno chicos Pues hasta aquí Este vídeo Y nos vemos en el próximo En Pranojas Gamer Y recordad Totalmente aleatorio Que no se engañen Y nos vemos en el próximo